Hoy en explicando el deporte olímpico, una disciplina bastante popular, quizá la más popular de todos los olímpicos invernales, la cual cuenta con una de las ligas profesionales más importantes alrededor del mundo y que es considerado uno de los deportes más rápidos. Hablo del hockey sobre hielo. Mi nombre es Héctor Álvarez de Olimpismo Mexicano. Comencemos con el video. El hockey sobre hielo nace en Canadá, donde es deporte nacional a finales del siglo XIX. Ahí, la Universidad de McGill, fundó el primer equipo de hockey en 1877 y desde ese momento ha tenido una gran aceptación y desarrollo, sobre todo en Canadá y Estados Unidos, países que tienen en conjunto la liga más importante de este deporte, la NHL. Este deporte ha estado presente en todas las justas olímpicas invernales. De hecho, antes de la primera edición olímpica invernal en 1924, el hockey fue parte de Amberes 1920, la séptima edición olímpica veraniega, por lo que es, junto al patinaje artístico, uno de los dos deportes que ha estado presente en Juegos Olímpicos Invernales y Veraniegos. Desde 1920 hasta 1994 solo compitieron hombres, ya para la edición de 1998 se agregó la modalidad femenina. El hockey se juega con dos equipos de seis jugadores, un portero y cinco de campo, los cuales se dividen en dos defensores, un centro y dos extremos. El objetivo es meter un puck o disco a la portería del equipo rival con ayuda de un stick o bastón. Se juegan tres periodos de 20 minutos con un descanso de 15 minutos entre cada periodo. Solo se cuenta como tiempo de juego cuando el puck está en movimiento. Cada que el árbitro señala una falta, hay un gol o el puck sale de la cancha, se detiene el reloj de juego. Además, cada equipo tiene derecho a un tiempo fuera de 30 segundos por periodo. Si al término del tiempo de juego hay un empate, se juega un periodo extra de 20 minutos. En caso de persistir el empate después de ese periodo, se define todo en shootouts. Las sustituciones en este deporte son ilimitadas e incluso pueden presentarse con el partido en plena acción. La pista sobre la que se juega mide 60 metros de largo por 30 metros de ancho, y las esquinas deben tener una forma redondeada para evitar que el puck se detenga si llega a chocar con ella. En el centro de la pista se sitúa una línea roja que divide el campo por la mitad. Además, otras dos líneas rojas se localizan en cada extremo a 4 metros del final de la pista. Estas se conocen como líneas de gol. Y ahí se sitúan las porterías, que miden 1,2 metros de largo por 1,8 metros de ancho. Finalmente, dos líneas azules separadas a 8,85 metros de la línea roja del centro delimitan las tres zonas del campo. Zona de defensa, zona neutral y zona de ataque. En esta disciplina hay penalizaciones que implican que el equipo que las comete se quede en inferioridad numérica. Las minor penalty que dan dos minutos de expulsión a quien las comete, y las mayor penalty que dan cinco. También están las penalizaciones por mala conducta que se producen al insultar al cuerpo de oficiales, y aquí el jugador se va expulsado por 10 minutos, aunque un jugador suplente puede ocupar su lugar, por lo que no hay inferioridad numérica. Y finalmente, el penalty shot o shootout, que se pita cuando un jugador está solo para disparar a portería y el rival le comete una falta por atrás para derribarlo. No produce expulsión en quien la comete, pero el que la recibe tiene la oportunidad de enfrentarse uno contra uno frente al portero partiendo desde el centro del campo. Al ser un deporte con bastante contacto e intensidad, se necesita de mucha protección. Por lo tanto, todos los jugadores de campo llevan casco complementado con una visera o rejilla, además de hombreras, coderas, coquilla, guantes especiales, rodilleras y espinilleras. Para los porteros existen protecciones especiales, como una máscara de hockey que le cubre todo el rostro, protectores para brazo y pecho adaptados, guantes más gruesos y protectores especiales para las piernas. El hockey sobre hielo en México es bastante practicado a nivel amateur y semiprofesional, e incluso se formó una liga en 2017 llamada Liga Mexicana Élite de Hockey, pero aún ningún representativo ha estado presente en Juegos Olímpicos Invernales tradicionales. La rama femenil es la que ha estado más cerca jugando el proceso previo para Beijing 2022, aunque quedándose en el camino. Sin embargo, una joquista es la única medallista invernal mexicana. Hablo de Luisa Wilson, quien en los terceros Juegos Olímpicos de la Juventud Invernales, la USAN 2020, ganó la medalla de oro con el equipo amarillo dentro del torneo 3x3 naciones mixto, una modalidad implementada en los Olímpicos Juveniles donde se forman escuadras con competidores de distintos países. Aquí termina el video de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, darle like y compartir me es de mucha ayuda para seguir generando este tipo de contenido. Nos vemos en la siguiente entrega de Explicando el Deporte Olímpico. Mi nombre es Héctor Álvarez de Olimpiismo Mexicano. Adiós.